Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez aquí a mi canal. Soy Gaby Vlogs. Bienvenidos a todos los nuevos que están ahí dejando sus mensajes. Gracias por estar ahí. Disculpen que no tengo los comentarios, pero ustedes saben que a veces YouTube nos cancela los comentarios. No es malo, pero es porque a veces personas malintencionadas dejan malos mensajes y todo eso y pues en eso nos afecta. Pero ahí tengo más videos que pueden dejar sus comentarios. Si ustedes gustan videos pasados, yo los veo. También me pueden dejar comentarios en Instagram. Soy Gaby Vlogs en Facebook. Gaby Vlogs. Y les estoy muy agradecida por todo eso. Hoy les traemos una cerca. Esta cerca le dicen que es en una zona residencial donde ya las casas, ya la gente está habitando. Y esa es diferente porque ahí tienen que quitar la cerca vieja y poner una nueva y tirar la basura y más cosas, ¿verdad? Y esa cerca se va a llamar ahora. Es una good neighbor, que quiere decir que una sección va por un lado, una vista por un lado y otra por otro. Quiere decir que los dos vecinos pagaron, ¿ok? Entonces comencemos y empezamos a hacer esta cerca aquí con mi Hany. Espero ahí les guste y no olviden suscribirse, compartir y dejar su like. Gracias. Miren aquí anda mi Hany haciendo una puerta de un cuadro para una puerta porque este fin de semana va a ser una cerca y la puerta la quieren de fierro, el cuadro de fierro. Entonces la está haciendo desde ahorita. Y déjenmeles que les diga porque yo no sé de medidas, miren. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuadrando la puerta para ponerle que esté bien cuadradita. ¿De cuánto por cuánto? ¿Qué te pidieron? La puerta de fierro me la pidieron. Sí, pero ¿qué medida o cómo va esa puerta? Es de cinco pies. ¿Una puerta de cinco pies? ¿Sólo eso? El frame de cinco pies para que las tablas queden de seis, de seis, seis, porque lleva béisbol la cerca. Así se cuadra. Si no queda bien, la puerta queda chueca y las tablas por un lado. Me imagino que no se anivelan. Ya vamos a ver cómo le va a quedar este sábado. Que vamos a ir a hacer una cerca. Vamos, eh. Disculpen, ya sé que ya me han sido. Ay, sí, como que tú trabajas mucho, Gaby. Bueno, yo voy a grabarlo para enseñarles. Yo sé que hay gente más experta en esto que me están dejando comentarios. No sé soldar, pero me voy a enseñar. Ese que no sabe soldar, pero la lucha le hace. A todo le hace. Pues, a ver si sale, porque dicen que yo me hago ciegas y vuelto a ver, ahí les cuento. Tienen los ojos. Una vez soldé una puerta y cuando la colgué se desarmó. ¿Por qué? ¿Cómo te quedó? Se desarmó, no la soldé bien. Oh, vamos a ver si esta sí aguanta. A ver si esta sí pasa. Esta sí pasa, porque la otra era de varilla. Oh, esta sí pasa, porque la otra era de varilla. ¿Y esta de qué es? Soldaba varilla. Oh, soldabas varilla. Y esta es de alambre. Oh, y esta es de alambre. Soldaba de varilla y esta es de alambre. Yo no le entiendo eso, pero pues yo les digo, mi respeto para todos ustedes soldadores y los que no son soldadores y también saben soldar, pues yo sé que van a criticar a mi hija y van a decir, le falta esto, no le hace bien, esto y lo otro. Pero ya les dijo, él no es soldador, está haciendo el cuadro para una puerta que le pidieron de metal. El cuadro, porque ya lo vamos a ver cómo lo va a hacer el fin de semana. Ahí quedó. Todavía la va a grainear para que se vea bonita. Y les vamos a pegar las tablas. No sé por qué, pero veo que esta pinza aquí donde le tiene está echando humo. Es tierra. Dice que es tierra, yo veo que es fierro con fierro. Es tierra. Fierro con fierro. Bueno, después vamos a ver cómo quedó con las tablas y ya graineada. Es que a veces YouTube desconecta los comentarios porque hay comentarios muy agresivos, muy así, y los quita. Pero me pueden comentar en videos anteriores y si no, pues también me pueden buscar. Me encuentran ahí en Gaby Vlogs. En Instagram y también en Facebook. ¿Qué punto vamos a hacer hoy? Aquí está mi Hanni. Hola, saludos a los amigos, viejo. Hola, ¿cómo están? Hola, saludos a los amigos. ¿Qué pasa? Trajiste poco béisbol. Aquí se siente bonito caminar, yo creo, porque parece alfombra el zacate. Que los vecinos van a decir, ¡ay, me pisaron todo el zacate! Vean cómo descarga. Ahí baja uno. Esos son los barrotes de... Ah, no, ese es el béisbol, vean. Anda descargando el béisbol. ¡Ay, canijo! Puedes con todos estos, si están pesados. ¿Ves, Marta? No es culpa de nosotros si algo le pasa el porvenir rápido. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro béisbol. Y que sí que pesan, ¿eh? A veces la gente dice que no pesa, pero si pesan... ...viejo, porque está ya residencial. Miren, tienen que sacar el poste viejo que está lleno de cemento. Pues ya está podrido, sí tenía que salir. Ajá. Y para poder poner el nuevo. Uy, eso. Yo pensé que estaban buscando tesoros cuando llegué. No. Se escuchaba fuerte y no. Encontré a Víctor sacando un... Un poste de esos con cemento viejos. Aquí está donde se ve un tesoro. Regularmente, él hace... ¡Ay! ¡Salud! Ay, disculpas porque estoy estornudando, pero es que ya empezó aquí el tiempo de fríecito. Y no. Vamos a hacer esto acerca de Good Neighbor porque lo están pagando los dos. ¿Y qué quiere decir Good Neighbor? Una sección para un lado y otra para otro. Como se están acá en la mitad. Se cooperaron los dos para pagar la cerca. Y entonces los dos necesitan tener cerca. Porque por un lado, la cerca quedan los barrotes. Cuando lo pagó un solo cliente, quedan los barrotes para el lado del cliente que no pagó. Miren, saluden aquí a mi cuñadora Samuel. Allá va otro cerquero de los mejores también. Van a decir que nada más mi familia son los mejores cerqueros. No, todo mundo son los mejores cerqueros. Hay muchos que me están diciendo ahí que hacen cercas más bonitas y todo. También ellos saben hacer cercas bonitas, pero es lo que el cliente pida. Si el cliente pide una cerca así, con copa, béisbol. Sacando ese poste con todo ese cemento. Pensé que había sacado un tesoro. Vean, porque es peligroso. Eso es una manguera, ¿verdad? Sí. ¿Ya se cortó o está cortada? No, no está cortada. ¿Sí? Todo así. ¿Pero qué lleva adentro? ¿Luz? Nada. O vean. No, no tiene nada. O no tiene nada esa manguera. Además, serán los que riegan. O así están cortadas, yo creo. Son las que riegan, ¿no? No. O tienen que hacerlo con cuidado. Lo están haciendo a poseras. Hoy no usaron la máquina. Porque, como les digo, que ya son casas habitadas. Pues ya pasan todas las mangueras, cables, servicios de todo eso por aquí. Entonces, sí, es más peligroso dañar el gas. Es más peligroso dañar el gas y así cosas que después a ellos mismos les cobran. Si dañan el gas, se los están cobrando, ¿verdad, Víctor? Sí. Cobran bastante porque viene el gas a reparar eso y le echan la culpa a ellos. Pero primero se tiene que mandar marca. Como ya les había dicho eso, se marca a la compañía de servicios. Y, vean, ahí está otra manguera. Yo creo que esas vienen así de rotas. Ajá. Y sacan, ¿ahí ya sacaste el poste viejo? Sí. Ajá. ¿Cuál es el poste viejo eso? No, ya lo echaron. Oh, ya lo echaron para afuera. Bueno, ahí está. Saluden a mi cuñado Víctor, otro de los mejores cerqueros. Vean. Ahí está. Es que aquí está. Les digo que traemos pura calidad. ¿Verdad, Samuel? Los mejores, de los mejores cerqueros. Y luego están diciendo que este. Ellos dos, la pura calidad. Ah, los tres. Son hermanos y hay muchos más. Este, pero sí les digo. Y yo sé que ustedes también, muchos de los que me están viendo o están, están viendo son, son cerqueros. Y este, y van a decir que ustedes también son buenos para la cerca. Todo el mundo es bueno para la cerca. ¿Qué te dijo? Pero es que como van a esquinear, por eso se lleva más. Por la esquina se lleva más postes. ¿Y te faltaron postes o venías preparado? No, vengo. Yo siempre he hecho menos. Siempre compro de más. ¿Eso es un consejo? Echar siempre de más, poquito más material del que se ocupa. Cuatro postes más. No me va a sobrar ni uno. Pues se me estoy estorbando porque aquí mi cuñado ya quiere empezar a echar cemento. Vean, así se prepara la mezcla, como ustedes ya saben. Sí. Ahí no se lo voy. Sí, esto trae la extensión. No, no me voy a hacerlo. Listo. Le digo que, le digo a mi Hanny que cuando ya están las casas también hay que tener cuidado porque a veces encuentras premios tirados por aquí y te los puedes pisar. ¿No saben qué premios son? Pues sí, como ya tienen mascotas, que me están viendo las mascotas ahí por el video, no las puedo grabar, ¿verdad? Están las mascotas en el video. Ahí dejan sus premios aquí afuera, sus popos. Y las podemos pisar. No he pisado ninguna, aclarando. No he pisado ninguna. Están metiendo los guiadoras para adentro para que se... Para que amarre el cemento. Para que amarre el cemento, el mismo que sacamos. Y para que amarre. Para que amarre el cemento, los que están viendo y quieran venir a sacar estos postes, no puedan sacarlos. No pueden, pero va a durar mucho tiempo este poste. Poste a nuevos, es cedro. Esta cerca que tenía 3 años. No, 23 años. Esta cerca que acaban de quitar ahorita, tenía 23 años. Y no sé, ¿y cómo estaba? Estaba muy... ¿Tomaste fotos? No, no. Estaba muy deteriorada. ¿Tomaste fotos? No, nomás los puro postes son los que estaban tirando. Oh, pues entonces ya está. Poste si quieres, mamé la orillita. Están nivelando el poste que quede en la mera orillita. Él le detiene. Samuel le echa el lodo. Ah, no, el lodo no. El cemento, la mezcla. Ya sé que me van a criticar. Cemento. Le van a echar cemento para que amacice. Como los hoyos quedaron bien grandes por el otro cemento. Le quedan el mismo cemento. Tienen que echarle el mismo cemento para que amacice porque no se vaya con un viento a caer. Las cercas que hace mi viejo no crean que se caen cuando hay viento. No, hombre, quedan macizas, se caen otras cosas, pero las cercas no. Ya tengo como arbolito en Navidad. Ya es tiempo, casi. Ya, pues ya te echaron la nieve encima. Esa cerca está barnizada, pues eso se ve que no se acaba pronto, ¿ves? ¿O está pintada? Está ok. No, porque el barniz no es pintura, ¿no? ¿O sí? Mira. Ay, hasta ni vivieron mi hija, ni rompió el poste. ¿Qué tan podrido estará que de un trancazo? Miren, aquí anda marcándole, miren, para aceleradita y que vayan quedando los que vienen poniendo los rieles. Vayan quedando derechos, esto es good night road. Ya saben, buenos vecinos, los dos se cooperan. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no va a decir? ¿Este? ¿No mereciste una raya? Oh, es para la raya. Ahorita me alcanza. ¿Verdad? Pues acelera. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahorita me alcanza. ¿Verdad? Y ya está. Y ya está. El béisbol es la tabla que va abajo. Ven, aquí la va a poner Samuel. Y también, como es Good Neighbor, tiene que ir por lado y lado. Y ya está. Miren, estas cercas quedan muy bonitas. Ellos como los dueños de esta casa tienen perros chiquitos. Pues entonces, a ellos sí les conviene ponerle eso del béisbol. Una que se ve más bonita y otra que no arañan y se quieren cruzar para el otro lado. Ven aquí, mi Hany ya anda quitando la puerta vieja. Y va a poner la nueva que hizo. Veo que andas quitando ya la puerta vieja y vas a poner la nueva. La vas a cortar. Las puertas tienen diferente precio. Se cobran diferente. Miren, este cliente pidió que tenga el cuadro de metal. Se la ven. Ese es el cuadro de metal. Miren que fácil mueven las secciones. Van a tener que quitar esa. El cuadro de metal. No sé si se vea que dura más o se ve más derechita. Quién sabe, pero sí hacían esas puertas aquí. Y la pidió igual. Miren que podridos estaban los puestos que nada más la movió y se quitó. Bien podrida. Pero, como pueden ver, se ve bien derechita todavía. Lo que se pudra es esa madera. Esa. Ven. Porque como encima la habían puesto, la habían pintado, le habían puesto barniz. La pintaron, barnizada color madera. Pues hagan de cuenta que eso dura más. Esa es la cerca vieja que quitaron. Ahorita van a ponerla, vean. 23 años. Les digo que el cedro sí dura. Sí dura. Y eso que aquí en Houston siempre llueve muchísimo. Siempre hay humedad. Siempre está lloviendo. No, porque pues ahí ahorita empezó a hablar más. Pero él le da pena. Pues es que yo creo que a todos nos da pena. A ver. Oh, no, no, de verdad. Ya que empieza a hablar más, vamos a contar todas estas historias. Porque aunque no lo quieran así, lo vean muy penoso. Pero tiene muchas historias. Es muy triste mi Hany y su niñez. Ay, luego les cuento todo. Un día de estos. Y por eso que él es penoso. ¿Empezaste a hablar a los cuántos años, Hany? Hasta los cuatro. Hasta los cuatro años se empezó a hablar. Yo creo que ha empezado a decir mamá apenas. Porque ustedes saben que los niños empiezan a hablar aquí ya bien chiquitos. Y pues él. Y dejen de eso. Tenía una vida muy solitaria. Muy todo. Entonces pues cuando eres así, pues no tienes. No, solitaria. ¿Por qué andaba con aquel? Con aquel que anda ya con Víctor. Andaba juntos. Ellos dos chiquitos cuidando chivas. Luego les contaré toda su historia. Bueno, si ustedes gustan que les cuente la historia de mi Hany. Ya más adelante que lo conozcan más. Por eso es que es penoso. Él no tuvo muchos amigos. Ni nada de eso. Pues no tenía mucho. Pero ya va a empezar a hablar. Se va a soltar a hablar. Mamá. Yo no solucioné hablar a los cuatro. Habló hasta los cuatro años. Imagínense. Por eso. Y acá está su compañero. Que cuidaba chivas junto con él. ¿Ven? Los dos cuidaban chivas. Desde muy pequeñitos. Chiquitos. Siendo unos niños. No los mandaron a la escuela. Y ya toda la vida han trabajado. Y aquí andan. Aquí andan y a ningún trabajo se le echan para atrás. Eso sí. Y a la cámara sí. Porque no quieren hablar mucho. Pero. Un poco. A veces pasa. Que se quedan del otro lado. Y no sé cómo se va a pasar para acá. ¿Qué va a hacer Víctor? ¿Cómo se va a pasar para acá? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cuando se quedan por el otro lado. ¿Quieres una escalerita? Ah, pero es que saben montar a los árboles. Bueno, miren. Vamos a grabar. Porque si se llega a caer. Este va a ser un buen video. Ay, pero ya quebró la tabla. Pero no se cayó. ¿Quieres la pistola? Voy a la jala. Ven, no se cayó. Ven, no se cayó. Ven, no se cayó. Ven, no se cayó. ¡Gracias! Ven, la piscina también la tienen bien bonita. No hombre, cárgate unas y te van a caer. Están pegadas. ¿Están pegadas? Oh my God. Están pesadas, te van a caer. Dos secciones. Oh my God. Esta es la basura que quitan. ¿Están pegadas? Híjole. Es como cuando es Good Neighbor para un lado y el otro vecino le acompleta, ¿verdad? No hombre, esto sí es cargar pesado. Porque sí pesa, ¿no? Pues ahí adentro llevan los dos rieles, lleva de una a tres rieles y las dos secciones de foto. Oh my God. Me haría como se levanta esa, pero no creo que pueda yo con una. Apenas pondré con unas cuatro tablas. No creo que pueda yo con una sección. Por eso a ellos les gusta más, este, el otro, cercas en las casas nuevas. ¿Por qué? Porque en las casas nuevas solo instalan cercas. No quitan. No quitan. Como es nuevo. Están haciendo, no quitan estas viejas. Y en estas casas ya habitadas, pues se vencen las cercas y tienen que venir a hacerlas. Tienen que cargar la basura, quitarla, cargarla, tirarla aquí, después echarla al troque, al otro, camión ese. Y después de ahí, tienen que pagar por tirarla. Ahí quedó la puerta, un poco de batalla, pero quedó. Bueno, esta es la puerta que estaba soldando. Les dije que esto se iba a quitar. Ahí se le quitó. Vean. Con el brillo del sol no se ve. ¿Tiene de dos pistolas? Pues sí. Ninguna servía, dice. Aquí están estas dos pistolas, que hasta salí regañado. Salió regañado, que estaba trabajando con la que no sirve. Ok. ¿Qué tal se ve? ¿Eso es un buen soldador? ¿Ya se va? Ahí está la medida. Aquí está. Vamos player que ch Listening a darle alדר del sol. Ok. Gracias.